y se ve como está muy bien, lo que pasa es que a mi cojo el vidrio, pero hay documento y es para leer literalmente por lo anterior le agradecemos que por su medio esta información sea trasladada a la dirección de infraestructura pública para la evaluación correspondiente es oportuno informarle que durante el periodo 2011 se ejecutó la cantidad de 2.286.282.44 centavos del cual no se encontró el contrato correspondiente asimismo se tuvo a la vista el contrato número 006-2010 de fecha 23 de julio de 2010 por introducción de energía eléctrica al mismo proyecto por la cantidad de 1.843.197.32 centavos haciendo un total de 4.129.479.76 generen un cajadasá, jarer y juni inversión en 2011 entonces y luego ya considerando, consideramos necesario y de mucha importancia que el departamento de infraestructura nombre la comisión correspondiente para verificar la correcta ejecución de este proyecto ¿qué proyecto? los encuentros por supuesto pues según información proporcionada por la municipalidad, el mismo no funciona y eso es real, visible, palpable me dio mucho gusto que en el caso de Maximiliano yo lo acompañé yo le saco la foto algunas pequeñas entrevistas entonces yo creo que el medio de información muy importante que van a cubrir pero además voy a recalcar que la autoridad de Cantón Norte y creo que Cantón Poniente yo quiero acompañar en ese momento por evidencias y que el je testigos no es un asunto de irresponsabilidad sin la municipalidad de Camil como representantes ni sino que realmente no podemos tocar ni una sola pieza sin que coja un resultado final luego se anata a don Julián de que quiere procedimientos legales pues procedimientos legales ya le corresponde contra la orilla en su momento ya de ministerio público si hay ciertas anomalías entonces pero tal vez pero ¿qué está haciendo el alcalde? no soy yo competente como para actuar de esa manera y más que todo estoy exigiendo a través del apoyo de los señores diputados del señor gobernador y en su momento ya Roxana Valdetti vicepresidente que necesitamos ya resultados tiene una auditoría posteriormente en planteamientos y uno de los planteamientos que debería evaluar si le damos continuación al proyecto porque ya tenemos que ser claros de que es un proyecto tanto que un camino caro pero a la vez un funcionamiento demasiado caro y en Irchiver que a lo mejor el tiempo no va a permitir porque dos horas no nos va a alcanzar pero en Irchiver que un proyecto seguro de 506 mil que sabes que Jari es municipalidad quien de OXA y como con un solo pago sino que se llegó a convenio que Jari alrededor de 20 mil que sales mensuales creo que anuales por 28 años pero más que todo es capaz de negociar y estamos todavía en las gestiones sin capaz de anular totalmente porque no es posible que en Catoj 20 mil que sales más alrededor de 20 mil que sales maichota aquí en datos exactos no Julián en su momento como documentos reaproximados de 20 mil que sales mensuales simplemente con el hecho de que el servicio conectaba